Hola, bienvenidos a su canal Hablando con Liliana. Hoy quiero hablarles acerca de ocho famosos que fallecieron en el año 2020 y que no lo sabías. Bueno, voy a empezar con un artista como fue Pau Donés. Él fue un cantante, guitarrista y compositor español, conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. Él falleció el 9 de junio del año 2020 a la edad de 53 años. Bueno, falleció debido a un cáncer de colon que enfrentó por cinco años. Su primer tema fue la canción de la flaca por un beso de la flaca. Quizá con esto recordarán mejor quién fue Pau Donés. Como número dos, Julio César Rojas, conocido como Tito Rojas, que fue un cantante puertorriqueño de salsa. Bueno, entre sus canciones figura, Señora de Madrugada, Ella se hizo deseo, Siempre seré. Bueno, falleció de un infarto agudo del miocardio el 26 de diciembre del 2020 a la edad de 65 años. Número 3. Sandy Adalberto Carriello, más conocido como Sandy. Él nació en Santo Domingo, en República Dominicana. Fue un cantante y compositor dominicano quien fue parte del famoso dúo merenguero de los 90, Sandy y Papo. Desde muy temprana edad, Sandy imitaba a los grupos juveniles más populares del momento y formó un grupo de rap porque le encantaba el rap. Y en estas oportunidades conoció a Papo y entre sus canciones, que se destacan que son muchas, pero he considerado estas como El Mueve Mueve, Es Hora de Bailar. Bueno, les cuento que falleció en su hogar el 23 de diciembre del 2020 a causa de un infarto en la capital dominicana a la edad de 48 años. Número 4. Walter Torres. Fue líder y fundador del conjunto Acapulco Tropical. Entre sus canciones más conocidas se encuentra Cangrejito Playero, Mar y Espuma y Mar Sagrado. El luto llegó a la música mexicana la noche del 23 de diciembre de 2020 y fallece a la edad de los 70 años de una enfermedad no especificada. Pero quiero decirles que prácticamente él estuvo activo hasta casi los últimos días de su vida. Número 5. Manuel Valdés. ¿Quién no conoce a Manuel Valdés? Es conocido como El Loco Valdés. Él nació en la ciudad de Juárez, en la ciudad de México. Él fue famoso, fue un comediante con una larga trayectoria, tanto en el cine, en la televisión y en el teatro. Bueno, era hermano. ¿Ustedes recuerdan a Ramón Valdés? Bueno, si no recuerdan quién es, era conocido como Don Ramón en el Chavo del Ocho. Y también de Germán Valdés, que era conocido como Tintán. Bueno, él tuvo 12 hijos con 5 mujeres diferentes. También quiero decirles que él fue el padre de Cristian Castro. Así que, bueno, él falleció el día viernes 28 de agosto del 2020. Él fallece en su casa, a la edad de 89 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. Ustedes lo reconocen porque él tenía sus cejas, que las tenía así muy grandotas. Era muy chistoso ese señor. Número 6. Eddie Van Halen. Fue holandés y también tuvo la nacionalidad estadounidense. Reconocido guitarrista del grupo de rock Van Halen. Él y su hermano comenzaron a interpretar juntos cuando eran adolescentes. Van Halen nació en Holanda, en Ámsterdam, y lanzó más de una docena de álbumes. Van Halen también prestó sus habilidades de guitarra a Michael Jackson y fue conocido mundialmente. Fue una leyenda del rock. Y él fallece el 6 de octubre del 2020, a la edad de 65 años, tras una batalla contra el cáncer. Él fue conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de una gran banda de hard rock Van Halen. Número 7. Diego Armando Maradona. El ídolo argentino. Se desempeñó como delantero, mediocampista ofensivo y se destacó por su extraordinaria técnica junto con una ampliación del juego. Es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el mejor de su generación. El mejor futbolista de la historia y el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial. Sus apodos fueron Pelusa, también le decían Cebollita, el pibe de oro. Fue un exitoso presentador de televisión. También fue polémico dirigente y entrenador de fútbol. Ha sido comentarista en la era del internet. Fue un activista político y ejemplo para millones alrededor del mundo. También fue caído en desgracia por escándalos, también por adición a las drogas y simpatía con polémicos gobernantes. Así que fallece el día 25 de noviembre del 2020 a la edad de 60 años. Y como último, el número 8, he querido dejar a un hombre que considero muy romántico, muy especial, como es Armando Manzanero. Muchas personas se han enamorado, se han casado, han recordado muchos amores. Es como fue las canciones de Armando Manzanero. Él nació en México, en Yucatán, y fue un compositor, también fue cantante, fue actor, fue músico y productor discográfico mexicano. Así que es considerado uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica. Él se casó cinco veces. Él escribió más de 400 canciones, como Somos novios, Esta tarde vi llover, Contigo aprendí, Adoro, y muchos, pero muchos más. Así que fue considerado el rey del romanticismo. Así que falleció el 28 de diciembre del 2020 a los 85 años por complicaciones derivadas del COVID-19. Así que bueno, he querido hacer un video con estos ocho famosos, que sé que hay muchísimos. Y si te gustan estos videos, por favor coméntalo, para yo seguir haciendo más videos como este. Entonces nos vemos en otro video de Hablando con Liliana. Y gracias por ver mis videos hasta el final.